Hola amigos, hola amigas, nuevamente estamos hoy día en el segmento dedicado exclusivamente a odontología, nuestro segmento sonrisas y salud bucal. En esta oportunidad, dado el éxito que tuvimos en la entrevista que me hizo Claudio sobre halitosis, quería reforzar algunos puntos ya que muchas personas nos han escrito preguntando sobre este tema que aqueja a muchas personas. La halitosis, como ustedes deben saber, es el mal olor bucal. Efectivamente, el mal olor bucal en algunas circunstancias, como por ejemplo al despertar en la mañana, puede ser hasta normal. Así que un primer punto es no asustarse si es que en la mañana amanecemos con algo de mal olor. ¿Por qué? Porque la saliva disminuye durante la noche o durante mientras dormimos por una coordinación que nuestro cuerpo tiene. Nuestro cuerpo reconoce de que durante la noche tiene que reducir la producción de saliva. Por eso que cuando a veces dormimos siesta, el cuerpo no entiende por qué estamos durmiendo y a veces incluso babiamos porque no se corta la producción de saliva. Pero en la noche si el cuerpo la corta. Entonces nuestra boca queda seca y al estar seca, muchas bacterias que generan gases volátiles sulfurados quedan expuestas y de esa forma nosotros tenemos un poco de mal olor en la mañana. Pero ese mal olor se va inmediatamente que nos cepillamos los dientes o que empezamos a funcionar, a tomar desayuno, a hablar, etc. Ahora, hay un grupo importante de personas que tienen lo que se llama halitofobia, que la halitofobia es una enfermedad psiquiátrica. O sea, son personas que no tienen mal olor pero que le echan la culpa a que ellos sienten mal olor y por eso no encuentran trabajo o no encuentran una pareja y entonces se obsesionan con esto y creen que su fracaso en la vida es producto de esto. Pero esas personas que son un porcentaje muy pequeño de la gente que sufre de esto tiene que ser derivado a un psiquiatra para ser tratado y es sumamente fácil salir adelante. Uno de los puntos más importantes para estas personas es hacerle un examen objetivo. Nosotros tenemos máquinas que son cromatógrafos que nos permiten medir la cantidad de gases volátiles en la boca, identificarlos y mostrarles objetivamente a estas personas que no tienen mal olor. Así que si no hay enfermedad no hay nada que curar. Así que está todo acá. Pero efectivamente sí hay personas que tienen y que sufren de halitosis. Tenemos que recordar que el 90% de las causas de halitosis, de mal olor en la boca, están en la boca. Hay un 10% que no está en la boca que ya lo vamos a hablar, pero de ese 90% que está en la boca, el 90% está en la lengua y principalmente en el tercio posterior de la lengua. ¿Qué es el tercio posterior de la lengua? Cuando ustedes sacan la lengua es la parte de la lengua que nosotros no vemos. Eso es importante que lo recuerden porque cuando hablemos sobre el tratamiento de esto tenemos que identificar esa zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos cierto nivel de inflamación en las cavidades paranasales, o sea, en los senos maxilares, senos frontales. Vivimos en una ciudad que tiene mucha polución, vivimos en ciudades que tienen mucho frío, andamos en bicicleta o en moto y eso nos genera irritación en las cavidades que están alrededor de nuestra nariz y ellas empiezan a secretar un mucus que nosotros lo tragamos. Pero en realidad no lo tragamos, no. Ese mucus queda enganchado en el tercio posterior de la lengua. Entonces, si nosotros tomamos una muestra de ese mucus es muy, muy mal oliente porque tiene muchas bacterias que liberan estos gases volátiles, sulfurados que generan el mal olor. Entonces, quedan colgando en el tercio posterior de la lengua. Y además, recordemos que en esa zona están las amígdalas, las tonsilas, que en algunos casos, genéticamente, tienen una forma muy encriptada. O sea, son como una especie de coliflores. Entonces, tienen mucho recoveco y está a partir de estos, de este, de estas mucus que cae de las cavidades paranasales y que han enganchado en el tercio posterior de la lengua, bañan a las tonsilas y generan pequeños cálculos que se llaman tonsilolitos y que en algunos casos podrían salir de la boca al toser. Lo primero que yo les recomiendo a todas las personas que tengan halitosis es hacer un enjuague, perdón, no un enjuague, un cepillado muy exhaustivo y sistemático. O sea, partir por un lado y terminar en otro, cepillar todos sus dientes. Luego pueden pasarse la seda dental, que es muy importante y eso es es crucial para desinflamar las encías. Luego enjuagarse con agua fría y hacerse un segundo cepillado. Este segundo cepillado esparcen la pasta de dientes por todos sus dientes, también en forma sistemática, partiendo por un lado y terminando por otro. Y al final de este cepillado sacan su lengua y se cepillan suavecito, sin dañar la lengua, sino que suavecito, como despeinando los pelitos de la lengua, tres veces el dorso. El dorso es lo que nosotros vemos de la lengua y cuando lleguemos al número 3, vamos al tercio posterior de la lengua, la parte de atrás y cepillamos tres veces en la parte de atrás de la lengua. Ahí nos va a dar una arcada, como ganas de vomitar, pero no vomiten, cierran la puerta con llave y votan, votan todas esas secreciones que nosotros tenemos pegadas atrás, que es como lo que se llama comúnmente como un pollo, ese pollo, lo votan, lo votan y con eso vamos a estar limpiando, no solamente el tercio posterior de la lengua, sino que también las amígdalas. Y al final de todo este proceso se suena en la nariz. Con eso yo les aseguro de que van a tener un hálito mucho más suave, mucho más fresco y la pregunta que siempre viene es ¿cuántas veces tengo que repetir esto? Tienen que repetirlo tantas veces como ustedes dejen de sentir esta sensación de frescura. Así que los dejo invitados a consultar por tratamientos de halitosis en nuestra red de clínicas Everest, que auspicia este programa y que tiene especialistas enfocados al tratamiento de las encías y al tratamiento particular de la halitosis. Y si obviamente necesitan consultar, estoy disponible para que ustedes lo hagan. Pueden visitarnos en www.clinicaeverest.cl y también a nuestro otro auspiciador que hace posible este programa que es PlusDent y que gestiona planes y beneficios en salud oral y que permite una atención oportuna y de calidad también en la clínica Everest y que también pueden visitar en www.plusdent.cl. Así que espero que tengan y que hayan podido resolver todas sus dudas y los dejo invitados al siguiente segmento.